...se tenía tirado en la esquina desde que ellos pelearon. Habían sido cómplices muchas veces, pero ya no. Su mamá no lo sabría nunca, tampoco la ley, pero su conciencia se lo recordaría cuando lloviera. Literatura. Con otro punto de vista. Revista HQ. Literatura, sociedad, tecnología, música, moda, cine, metrópoli. HQ. Otro punto de vista. Recibelo en tu periódico hoy. ¡Gracias!